Amigo, ¿cuál es tu destino? ¿Conoce la senda en que vas? Amigo, muchos se han perdido, cuidado que hoy mismo debes de pensar. Solo senda sana, ¿cuál escogerá? Escoge la senda de Cristo porque es el camino de vida y verdad. La senda de Cristo es hermosa. No hay sitio para el hospital, mucho menos para el precipicio. Ahí ni la muerte no podrá llegar. Solo senda sana, ¿cuál escogerá? Escoge la senda de Cristo porque es el camino de vida y verdad. LICORES, PARRANDAS Y FIESTA Escoge la senda de Cristo porque es el camino de vida y verdad. Escoge la senda de Cristo porque es el camino de vida y verdad. Escoge la senda de Cristo porque es el camino de vida y verdad. Escoge la senda de Cristo porque es el camino de vida y verdad. Escoge la senda de Cristo porque es el camino de vida y verdad. Gracias.